La representación de la línea La representación de la línea noroeste, la tierra que considero yo que tú surgiste, Mao. Yo quisiera saber, ya se garantiza éxito total de esta presentación del 23, pero me interesaría saber si hay posibilidades de que el empresario podría juntar a dos esconectes grandes de la bachata, que serían Anthony Santos, Raúl y Rodríguez en el llunar de espadas. ¿Se gusta para mí o para tú? No para ti, pero si tú aceptarías tocar y si el empresario estaría en la disposición de juntar a dos grandes de la línea. Bueno, el problema aquí es, si hay mucho dinero, yo ahí estoy. Tocando, porque yo me imagino, es que realmente un cierto que va a quedar mucho dinero aquí. Porque, le tengo a decir, si hay mucho dinero, hay que ir con él. Bueno, por este lado, por otro lado, yo tenía lo mismo. Se va a contar de él. Por otro lado, pero si te voy a acordar, yo soy Vidal, el productor que trabajó desde su inicio en puntaciones que hacían a todos meses en presentación sin acuerdas. No sé si hay que me encontrar en todo sitio. Yo sé lo que me da 94 puntos de la de una de viola. Para mí, me lo sé si creo que fue atendido. Hay algo muy curioso. Hay un tema que tú hiciste hace muchos años y que estamos tocando lo hace, promedio de tres años, aquí me dice que si eres padre o si tú lanzarás nuevamente ese tema, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer con un arreglo? El tema que se titula Hay Amor. Hay Amor. Hay un tema que se titula Hay Amor, no sé si lo escribieron, tú sabes que a veces lo escriben mal, pero hay un tema que se titula Hay Amor, o como a veces lo escribieron, y la gente dice que por qué no arreglaba ese tema. Este es... ¡Morrena, yo soy tu marido! ¡Morrena, yo soy tu marido! Es un tema que mucha gente siempre me ha dicho a lo mismo. Tú tienes muchas canciones vienas, que con un poco arreglo son canciones nuevas, y que la gente yo sé que lo va a seguir disfrutando, porque son canciones bonitas, con una buena talenta, y pueden ser éxito también seguir en el gusto de toda la gente. Y bueno, estoy a pensar que para el futuro, no juicio de nada, hacer un disco con todas las canciones nuevas, pero es un arreglo más duro de mí. Y que eso viene. ¿Qué es la respuesta sobre el que no había dinero? ¿La pregunta se le ha invitado a Romero que no ha habido mucho dinero? ¿Qué es la respuesta sobre el que no había dinero? ¿Alguien más que quiere hacer alguna otra pregunta?